Ok señores seguimos Comás Sabor Saludos especiales para los grandes amigos, para nuestro amigo Fernando Navia, y toda la familia Navia en San Isidro. Para nuestro amigo Willy también Allí en Londres, pasándola bonito. De parte de Guachambe va a gozar. Seguimos con más. Para todas las chicas solteras. A la gente de Sama y Pata, a los Cabalimos. Mi amigo Philly, Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar ¿Quién que seas tú? Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digan que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la estoy que sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baila y la rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, que ella me quiera Que no digan que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la estoy que sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Llevo aire y la rebote, bote, 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 bote. Por eso la quiero, para que ella me quiera. Me bote en un barco, he cruzado el mar, he subido al río. Por lo que he buscado mi lío. Quiero que me abracen luego esta noche al frío. Y que me sobeje el pelo mientras me quede dormido. Necesito a alguien pa' conversar. Y alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, la que salga. Rubear pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar, de bailar. Quiero una chica, quiero un hallar. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero un hallar. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, bajo un poco esa actitud. Me tiene en ti distante. Piénsalo en un instante, guállame pa' gozar. Si yo fuera tú, bajo un poco esa actitud. Me tiene en ti distante. Piénsalo en un instante. Piénsalo en un instante. Piénsalo en un instante. Piénsalo en un instante, bebé. Quiero una chica, quiero un hallar. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero un hallar. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Prima, papá, 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 papá. Y hasta abajo, hasta abajo, más abajo. Broque de suelo, y hasta el suelo. Y por supuesto que se sepa me dar, oye. ¡Woo! 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 ¡Woo!